Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo En este video vamos a hacer un pito utilizando un pittillo Lo que vamos a hacer para esto es aplanar un poco la punta del pittillo Y luego vamos a recortar en ángulo la punta formando un triángulo como este Y ahora vamos a colocar nuestra boca y soplar Y así suena nuestro pito Ahora hicimos este mucho más cortico Vamos a probar como funciona ¿Por qué pasa esto? Así suena el corto y así suena el largo ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta diferencia de los sonidos? Déjalo en los comentarios Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!